Esta canción se llama Ratita Teleadicta y fíjense que es la historia de una ratita que su mamá no sabía controlarla y entonces ¿qué creen que se le ocurrió? Pues la puso a ver la televisión todo el día y ¿qué creen que sucedió? La mamá Ratita se desesperaba de que a su hijita no la controlaba La tele prendía y ahí la sentaba pa' que todo el día la tele mirara La mamá Ratita se desesperaba de que a su hijita no la controlaba La tele prendía y ahí la sentaba pa' que todo el día la tele mirara Y la hija Ratita no hacía otra cosa y aún no daba guerra Ya no era la tosa y grande era de noche, grande era de día La hija Ratita, la tele veía, ya no iba a jugar Y ya no leía y su cabecita siempre le dolía Muchas gracias 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 por ver el video.